Música 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 Pero lo que tardaste en ponerle y todo Pues si, vale madres todo Pues también me avisas cuando ya estás jugando Si, pues es que no sabías avisarte El año pasado Estaba como un poco de monoslap Estaba como un poco indeciso ahí Porque Como de repente estás ocupando Como de repente estás ocupado O sea, también por eso Dije, no, pues vamos a ver Si, no hay pedo No, pues, ¿por qué tienes esa insistencia, güey? En acercarte cuando te están disparando Y utilizar la espada de energía, güey? No sé Estaría muy cabrón si les llegaras Mientras te están disparando, güey Es así lo hago O sea, de repente, no es así lo hago Pues sí, güey, pero es suicidio, literal No, güey, pero es así lo hago No, güey, pero es así lo hago No, güey, pero es así lo hago Eres equipo azul, ¿verdad? Digo, porque en la partida anterior me confundí y pensé que eras el rojo Sí, sí me di cuenta cuando vi el video Dije, no mames, este cabrón perdió por una muerte No, ya cuando lo vi dije, ay, qué pendejo era del equipo azul Ahora, también te digo que tienes un chinguerísimo de lag No tanto, casi no O sea, por ejemplo, ahorita nada más se me la dio una vez hace rato A lo mejor fue de... a lo mejor es del mixer, güey Es que te digo que maldito mixer, güey, me cagas Ahora, lo que sí es muy importante es que entiendas que, o sea, aquí en Heilo 5 La mayoría de las armas, o sea, aquí no tienes una habilidad casi O sea, las habilidades son, este, por ejemplo, dudas con las armas Y solamente en algunas, por ejemplo, la espada roja Sí, güey, la del inquisidor, güey, la caída del profeta Te da invisibilidad, te otorga la invisibilidad Sí, güey, sí, sí me he estado dando cuenta porque había, bueno, de repente veía como que la distorsión esa Que te da cuando tienes el... bueno, tienes la invisibilidad, güey Le dije, no, ¿es a poco tienen habilidades de armadura? Se supone que en Heilo 5 no las implementaron, güey Y me quedé con cara de okey, güey, ya que vi... bueno, ya que puse más atención, güey Estuve checando qué pedo Y ya vi que te la daban las armas, güey ¿Viste la espada verde? ¿O que tenía una espada verde? Ajá, la... ajá, la de infección Ajá, se ve bien chida Sí, güey, se ve bien vergas esa espada Lo que sí te digo, güey, es de que trata de usar un poco más lo que son tus propulsores, güey Porque los... bueno, sobre todo para esquivar, güey Ajá Porque los tienes y no los usas ¿Sucio o bastardo usted? Lo que sí es que lo que veo es que tu... Tu reproducción está un poco... retrasada O sea, por ejemplo, lo que acabo de jugar, tú apenas viste que me mataron, ¿no? O sea... Ajá Por ejemplo, ahorita, mira, apenas brinco Ah, sí, pero es por la transmisión, güey, es el delay Sí, acabas de caer Oh, te mataste Mataste al de rojo, el de rojo te acaba de matar Ajá Sí, güey, te digo, tiene un poco de delay, güey, pero... Pero es normal, es por la transmisión, güey Sí Bueno, pero está bien así También, o sea... Ah, salvo a tu copa Oh, no, manches Qué mala onda ¿Qué? No, pues la muerte Luego hay unas que tus propios compañeros te andan quitando Sí ¿Y ahora ese milagro que estás, este... Jugando desde temprano, tu papá no te puso a hacer nada esta vez? Sí, pero... Bueno, ya terminé Y entrecadillas Uy, demonios Andas abajo, creo Entre comillas, o sea, que no has acabado Ahora, si no te despide Tona, te despide Tona Cambia de arma, güey Está bien ojete No, mames Y me iba a robar el martillo de este, ¿viste? Sí, güey, pero no, esa arma está bien culera, güey Bueno, al menos te dejaron con martillo La otra sí cambiala, güey, esa también está culera Ajá, no sé Pero me tengo que quitar primero a este Ah, qué buen putas Sí, güey, nada más con lanzacohetes y fallas te mete un zape, güey No, es que sí es muy común fallarla El problema, ajá ¿Ves? Ese es el problema O sea, el poco alcance que tiene Y lo que me gusta es utilizar, por ejemplo, yo que siempre utilizo armas de corto alcance No sé si te has dado cuenta Por lo general, mis jugadas mejoran cuando utilizo, este, lo que son Escopetas, martillos, espadas Bueno, espadas, casi no Por lo general, con escopetas y martillos Ajá Ah, se me fue Se escucha el ruido de fondo, sí tiene delay Y tú, bueno, sí tiene delay en directo Muere, perro, muere Tienes a todo el equipo rojo ahí, güey Muéase otro Sí, ya me di cuenta No mames ¿Qué armadura estás usando, güey? Es una combinación Me dan cascos y me dan, este ¿El casco de qué armadura es? Sí, armadura Este, no me acuerdo Ahorita la... Ah, puede ser Mamaste Ahorita la checamos Ahorita que se acabe esta, lo checamos, ¿verdad? Tienes la... No mames, van por abajo por cuatro Por... Por cinco Aquí no puedes utilizar tus paquetes de requisición, ¿verdad? Bien No, no hay paquetes de requisición ¿Sabes qué es lo que me gusta? Me gusta mucho este juego O sea, este, ¿no? Esta modalidad de juego superfiesta Porque todas las armas son random O sea, no tienes nunca lo mismo Ah, pues siempre estás completamente diferente Con las armas, mira, a ver O sea, ahorita amanezco con espada Y este... Digo, con escopeta y el de este Ya viste... Y van cambiando siempre, siempre Ya viste todo lo... ¿Viste en la E3 la presentación del supuesto Halo 6? Ah, no es como tal que había un Halo 6 Es nada más la presentación cinemática de su nuevo motor gráfico, güey Ajá Que de hecho, para que salga Halo 6 Si es cierto que están desarrollando un motor gráfico desde cero, güey Van a tardar años en sacar... Bueno, mínimo unos dos añitos más en sacar el Halo 6, güey Porque básicamente, no mames Un motor gráfico desde cero es como un juego, güey Está muy, muy cabrón Pero ya, lo que vi es que ya llevan avanzado el motor gráfico, eh También, o sea Ah, o sea, sí, güey Pero, o sea, independientemente de que lleven... Uy, derrotada Precisamente por eso es que lanzaron... Sí Sí, güey Precisamente es por eso que lanzaron el video Ajá O sea, sí, o sea, tienen ciertos avances en el motor gráfico Pero de todas maneras, eso no quita de que este... El Halo, güey, este... O hay de dos ¿Está en stand-by o dividieron el equipo de trabajo de 3 for 3, güey? O que una... Que cierta cantidad de personas trabaje en el motor y otra en el juego Lo que sí me está gustando ahorita es de que, por ejemplo Están anunciando las modalidades de juego y todo ese pedo Y, por ejemplo, va a regresar pantalla dividida, güey O sea, el estilo de arte que... Más les vale Ajá Sí, güey, más les vale porque de verdad perdieron un chingo de gente al quitar pantalla dividida, güey O sea, literalmente... No sé Yo creo que se la hipermamaron quitando pantalla dividida, güey Es lo que le daba vida al juego, güey La verdad, sí, ¿eh? O sea, a mí no me gustó que quitaron la pantalla dividida O sea, porque es lo que más juego, por lo general Y, o sea, ahorita, por ejemplo, o sea, estoy jugando Solo, pero porque tengo la gol O sea, por eso transmito ahorita, o sea Que si no, o sea... Sí, güey, se la mamaron ahí Pues es que, por ejemplo, de Halo 4 en adelante Bueno, todo lo que ha salido después de Halo 4, güey O sea, realmente el multijugador de Halo 4 no me gusta De Halo 5 está chido, güey Pero, te digo, le hace falta la pantalla dividida, güey Y no sé O sea, está bien el multijugador de Halo 5 Pero, por ejemplo, si yo quiero rejugar la campaña Y quiero jugarla con alguien, güey Pues no puedo porque hijos de su madre Le quitaron la pantalla, güey Se siente bien ojete Digo, se ve con madres el Halo Pero, pues, también no mames Yo quería pantalla dividida Sí, güey No sabías que quitaron... Sí, lo sé, se ve genial Quitaron la pantalla dividida Precisamente para que el juego corriera a 60 cuadros por segundo A 60 FPS, ajá, sí, lo vi Y también simulando el Full HD, ¿no? Bueno, el Ultra HD Sí, güey Le hicieron también mejoras para la Xbox One X Ahorita... De hecho, ahorita también hay una que... Bueno, hay quejas, güey O supuesto... Bueno, gente hablando Que están viendo que Halo 6 va a salir para... Para la nueva Xbox, güey Nada más Pero, este, ahorita el director, por ejemplo De... De... El Franco Connor Que es director de Xbox Ya desmintió eso Diciendo que va a salir para la Xbox One normal, güey Bueno, sus variantes Y la Xbox One X Aparte de que todos los Halos A partir del Halo... Del Halo... Después del Halo 5 Ya van a salir en PC, güey O sea, ya lo vas a portar en computadora a todos Esa no la vi, mierda ¿Qué tan alto tienes el juego ahí, güey? Se escucha bien, cabrón ¿Mucho? O sea, ¿te molesta? ¿Eh? ¿Me está molestando o algo? No, a lo mejor es por las bocinas, güey Pero... No sé qué tan, cabrón, se escucha No, sí, se escucha muy chido Pero por eso te digo O sea, si te molesta para bajarlo Eh... Nada más un poco, güey No, espérame Oye, el nuevo ese es mío Es que estás acostumbrado a ser el equipo azul, güey Sí A ver que así Sí Ya, ahora te estoy muerto ¿A mí mejor? Ajá, sí, ya, mejoró Está bien También para que no te moleste Sí Sí, lo que pasa es que de repente Sí, me pongo a jugar Y sí, le subo Un poquito Ahora sé por qué no te dejan jugar, güey No es porque te haces prender Es por el ruido También puede ser ¡Demonios! Oye, ya no me platicaste Cómo les fue en lo de la exposición, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Porque nada más vi la foto que subieron Pero ya no supe qué onda Y ya no me invitaron o GTS ¿Qué? La verdad no invitamos a nadie O sea Sí les íbamos a decir Pero también como que nos dio roda Ajá ¿Todo roqué o qué? Pues es que ¿Cómo te explico? O sea No hubo mucho O sea Realmente nada más fue así como que Ah, vaya Pero si nada Todavía este Caprichitos así De trejo Todo detona O sea Entonces Pues o sea También sí Pues uno Digo Mis manos no son de piedra Sí, sí Sí, sí me comprendes A lo que me refiero O sea Yo me sacarto O sea De repente Está bien ¿Y ahora qué? ¿Ya te empezaron a regañar por el ruido? Tomaré eso como un sí Sí Sí, no es nomás Ah, pues te dije que le bajaron Ah, me tiro ¿Ves? Te dije No, sí le bajé Pero No te dejan jugar por el desmadre No, fíjate que no No, no es eso No es batería La básica más alta Ah, cabrón ¡Eo! ¿Mande? 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 ¿Está bien en tu casita, no? No A ver Déjame ver Eje, ya se quedó parado mi muñequito Misa, no he entendido ¿Mande? ¿Y ahora qué te dijo tu mamá? Pinzas de punta Es que estas no tienen punta Están chiquititas Toma, ¿te sirven? ¿Vamos a comer? ¡Me hermano! Sí, güey, está cabrón Digo que sí La ando pensando Para meterme con ustedes ¿Qué le sí la ando pensando? No, mira La verdad es que No está complicado O sea Pero también O sea, por ejemplo Este mes O sea, mucho O sea, sí tuvimos O sea, tuvimos Concentro ahí Porque Pues mucho proyecto O sea, por ejemplo Rangel Zona O sea Luego O sea, todo el problema Que sucedió O sea Todo O sea Un desastre Sí, lo de la Lee Si hubiéramos tenido No, deja tú eso También O sea Con respecto a lo de Mel O sea Nos afectó mucho Porque pues O sea Son equipos de cuántos De cuatro Tres Ajá Entonces O sea Trabajar solamente Dos en un equipo Está Está muy cabrón Sí Sí Está Pues sí Lo entiendo Lo entiendo Pero pues ¿Qué te puedo decir? Yo era un equipo De tres igual De uno No Fíjate que sí me ayudaban No ayudaban nada Sí A veces sí ayudaban Bueno realmente O sea Fuera de lo que es Programación Y eso O sea A lo mejor no Bueno no A lo mejor Más bien no Pero por ejemplo Con lo de Este de Agustín Se lo aventó Este de Peña Y pues Salió bien O sea No hubo tanto pedo Digo Lo estuvimos trabajando Un rato también En el salón Pero en realidad Se lo aventó Prácticamente Peña Alejandra Igual me ayudó O sea Estuvo Tirando paro Ahí Me estuvo ayudando También un poco Con lo de Gina Este Y pues ya O sea Básicamente lo teórico Es realmente Lo que no Lo que no quería hacer Por ejemplo Lo de Rangel Lo siguiente es parcial Bueno ya lo que fue El último parcial Prácticamente no hice nada O sea Entre comillas Porque pues en realidad Peña lo conseguía Y ya nada más Yo lo modificaba Yo la verdad es que Ya tercer parcial Le dije ¿Sabes que yo no quiero trabajar? Y pues ya Veíamos como lo conseguíamos ¿No? Pero Pero pues ya De ahí en fuera Está relajado Entre comillas Quitándolo Quitándolo De programación Claro está Bueno Pero pues o sea Estás estudiando Informática Que todo es programación ¿Estás de acuerdo? Sí Pues sí De hecho Es lo que Lo que veía Casi todo es programación En la carrera Mira El casco Es Jumpmaster Record Y la armadura Es Security Y los topo Pero se ve muy chida La armadura Me gusta mucho Se ve muy toscota Ahí sinceramente Me gusta más aerodinámica Más este Minimalista Minimalista No lo sé A mí me gustan Algunas O sea Hay algunas Que delgadas O en China Por ejemplo La Fotos O sea Se ve muy bien Porque es una armadura Delgada Pero O sea Se ve fuerte O sea De acuerdo Se ve Poderoso Pero hay algunas Que se ven muy simples O sea No me gustan Además me gusta El cuernito Perfecto Ah Es el cuernito Aquí ya no Aquí ya no Implementaron La unicornia ¿Verdad? Sí Sí la hay Pero Está cañón Conseguirla ¿Por? Pues Es rara Y más importante ¿Por qué no la has Conseguido tú? ¿Por qué no la he Conseguido? Esa es una buena Pregunta Si tú eres Román El máster Hernández Oye Oye Tranquilo Tampoco es Que sea tan bueno Sí Nos damos cuenta Oh la madre Bueno Esto se Esto se paró ¿Se paró? Sí Se quedó Estática La pantalla Ahorita A lo mejor Slug o algo Del stream Pero ¿Si viste Esa última muerte No? No A ver Vamos a ver La Bajarle O más bien Ponerle calidad Un tanto dinámica A ver Si se puede A ver A ver Estoy jugando Bien chido Fíjate Cuando juega Chido Es cuando muere Esto A ver Vamos a cerrar Estas mamadas Para que no me esté Consumiendo Tanta mamada Tanta y media Tanta y media O sea O sea Siempre Siempre voy a Querer ganar Pero Una parte de mí Me decía No Ya me quiero Descansar Ya no quiero Hacer nada Si si me entiendes A lo que me refiero Si si lo entiendo Más de lo que te puedes imaginar O sea Entonces Ese es el problema O sea Como ya te dije O sea Tú sabes Yo siempre voy a querer ganar Siempre voy a querer Estar arriba Ajá Pero Pues también O sea Ya me cante O sea Y todavía no terminamos Imagínate Estamos yendo a servicio A servicio todavía Uy doble Entonces ¿Para cuándo salen de vacaciones? No vamos a tener vacaciones Poxo ¿En serio? Si Neta O sea Que están yendo Van a ir diario Ajá Uta Entonces nos vemos allá Porque yo voy a estar yendo Para Para lo del inglés Esta mierda no carga Si güey Yo voy a estar yendo Para lo del inglés Ajá Entonces te podrás imaginar Que pues realmente No es por Por nada ¿Te vas a tomar intersemestral? Sí güey Yo creo que sí Porque al chile Me estoy atrasando bien Cabrón La neta sí Pero muy 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 cabrón Y es lo que no quería Pero pues ya valió madres Y ahorita O sea Si tomo uno Intersemestral Y aparte tomo El normal Chance Si lo logre Pero Pero si la veo algo complicada Y no debo de reprobar Y es que te digo Lo que yo quería Era pagarlo Pagar el fucking inglés Sí Todo el mundo quiere pagar El inglés Y ahora ya no Se me echó a perder La movida Ah por fin Regresó al stream Ya me morí Sí es lo que vi Tu muerte Este O sea Quería pagarla güey Para ya no tener que presentar Esos estúpidos exámenes Y tener libre las materias Y después tomarlo por fuera güey Pero la neta es que no No veo forma Y no sé con quién contactarme Para Para ver qué show O sea Con quién arreglar ese desmadre ¿Y si lo checas con Carlos? ¿Por qué con Carlos? Hasta donde sé Carlos tiene Sus Sus contactos Carlos Carlos O Carlos Trejo No Carlos Carlos Si digo Trejo Es Trejo Si digo Carlos Es Carlos Ah va Ah Simón Le voy a comentar Ajá Coméntale Porque De repente Sale con que tiene sus contactos Y pues ya Ahí ya lo vas Este Lo puedes ir checando Ah pues sí Le voy a decir A ver qué onda Pero en esto Van ir el miércoles A qué hora No lo sé Depende O sea yo creo que estamos ahí Como de nueve a Tres Ah ya Porque tengo examen con Tona A las siete El miércoles El miércoles Entonces para verlos allá Pues sí Yo creo que sí Nos vamos Sí para verlos allá A ver qué onda Voy 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 Déjame terminar esta partida Y yo voy Voy a preparar Es que recuerda Que no le puedo poner ¿Vamos a cesar? ¡EU! ¡Voy! El peor momento Para que te llamen A comer Es cuando estás cubando ¿Dónde? Encima es por mal ¿Te van a agarrarlo? ¡Ay! Espérame Vamos a empezar Marcos va Déjame ver qué onda Simón, Simón Solo puedes dar Bye Ah va Pero así ya me estás oyendo Sí, ya te escucho Y ahora qué ¿Ya por fin terminaste de comer? Amor ¿Te cagaron? No ¿No? No No rebo Yo pensé que ya no te iban a dejar jugar O algo ¿Por? No sé Porque no ibas a comer O algo No Es que pensé que no íbamos a comer O sea No me dijeron No vamos a comer Y dije Bueno Pues ya no O sea Esa habilidad está chida Oye Ahorita estaba viendo un video Bastante interesante Ajá De Halo De Halo Sobre La dificultad canónica De los juegos Y al parecer Para Para Jugar este Como si fueras O sea Como si fueras un Spartan Como tal Necesitarías jugarlo en Heroica Ajá O sea O sea Que la dificultad Canónica De los juegos Es heroica Ah si Lo he jugado en heroica Ayer estaba viendo Casi todos Un Halo 2 En legendaria Wey No mames Es un pedote Pasarlo ¿El Halo 2? Si wey No Es sobre todo Este Las afueras Wey Sería un fucking Dios Wey Lo que si estaba viendo También es este Ah bueno Ya no terminé de verlo Pero estaba viendo También un video Este De que hubiera pasado En la En la pelea real De Locke Contra El jefe maestro Wey Ya ves que se pelearon En Halo 5 ¿Real? ¿Por qué real? Ya ves que se pelearon En Halo 5 Wey Pero la pelea Estuvo así Como que Con movimientos Así muy lentos Y no sé Se vio muy pendeja Ah si Ajá Entonces Estaba viendo Que por ejemplo Los O sea No pueden poner Las verdaderas habilidades De un Spartan En los juegos Porque la jugabilidad Incluso en legendaria Sería Muy Muy fácil O sea En el sentido De que Estarías partiendo Madres Sin cesar Por todos lados Wey Y nadie podría Ni tocarte Estaban Obviamente Ajá Estaban hablando De la Por ejemplo De la velocidad A la que Sprinta un Spartan Wey Supuestamente Supera Bueno Según los libros Incluso Supera La de Un Warthog O sea Un Pinche carro Entonces Imagínate Correr por los mapas Con esa velocidad O sea Si sería Y con El tamaño De los mapas Si estaría Medio culero Entonces Pues obviamente La jugabilidad En los juegos No refleja Lo que realmente Son los Spartan Los super soldados Que realmente son Entonces No sé Si conozcas A un youtuber Que se llama Blood Metal O Heilomsi Que son así Youtubers Dedicados a A Halo Bueno Creo que sí Ajá El chiste El chiste es de que Se queda ahí Si porque se supone Que los Spartan 2 Eran mucho más fuertes Que los Si O sea Los Spartan 4 Tienen en cierto modo Cierta Cierta cantidad De aumentos Al igual que los Spartan 2 Pero no son tan cabrones O sea No lo resistirían O sea Sus aumentos No son tan cabrones Básicamente Tienen una armadura Un poquitito más de fuerza Y hasta ahí ¿No? Pero un Spartan Sí pero nunca Tienen una Es Todo lo que pasó ¿No? O sea Sí güey O sea No les permitirían Hacer El experimento Porque Prácticamente Todos morirían Y pues no sería ¿Cómo se dice? Plausible Para la economía De la UNSC Es una economía Para todo el Ajá O sea En general O sea No sería algo O sea No sería viable Ponto que De 100 voluntarios Adultos güey Porque los Spartan 4 Ya empezaron A huevudos güey Ponto que De 100 Sobrevivan 5 10 Son 10% De sobrevivientes Y eso ¿Quién sabe? Ajá Entonces Imagínate güey En una pelea real Entre un Spartan 2 O sea Entre Jefe Maestro Y Loc No Loc sale de ahí Sin huesos güey O sea De un chingadazo Sale sin huesos güey O sea Se me hizo una rectomamada Incluso Que se pudiera romper El castro Al Jefe Maestro Ajá ¿Viste ese último? Sí Con el Me dio miedo Gravitatorio Ajá Entonces Sí güey Estaría No sé Tengo ganas De comprarme Los pinches libros Voy a ver Si los consigo Así gratis No creo Sí güey Varios están La mayoría Están en español ¿En dónde? En PDF En PDF güey O los puedes comprar Pero son por encargo Pues sí Pero también Bueno ¿Cuánto te cuesta un libro? El libro está como en Entre los Bueno El paquete De los primeros tres De Halo 6 Y todo eso Los primeros tres libros Están como en 600 700 pesos El paquete Y los otros Por lo que he visto Así en Amazon Y demás En Estados Unidos Ponto que estén En Unos 50 dólares O menos Luego están en 30 Y así güey O sea Está entre los 500 y los 1000 pesos Ya muy cabrón Muy caro Lo normal pues ¿Qué onda? Pero sí se ve Que están cabronas Las pinches novelas Tengo ganas De leerlas No pues Todos tenemos ganas De leerlas Te están dando En tu madre Es que Me lagué ¿No viste? O sea Yo vi el lagazo Pero siempre está laguado Así es de que Pensé que era normal No mames Es esa arma aquí ¿Eso? Esa arma ¿Cuál es? Ah es una hidra Sí Háblame en español Así se llama Aidra No mames Sí güey Pero me estaba Emocionando Dije No mames Yo ya de por sí Decía No putos Spartans Son una chingonería Pero ahorita Que estaba Escuchando eso Dije No mames Son una mamada No no Me estaba emocionando Bien cabrón Todos Bien bien cabrón No mames Ojalá que algún día Podamos experimentar Lo que es Ser un Spartan Algún día Algún día Creo que vamos a estar muertos Para cuando llegue Esa tecnología Desgraciadamente Sí lo sé ¿Estás viendo? Sí güey Tus paquetes de suministro No me vieron nada Pura mamada A ver A ver ¿Cómo ves la apariencia De Spartan? No me gusta blanco Casi casi que lo prefiero Negro y gris A ver Déjame ver Vamos a ver Principal ¿Blanco no te gusta? No güey No me late Yo lo puse así Porque se ve más Me gusta más Un color principal Oscuro O un verde Güey Pero verde militar Le puse el verde Más fuerte A ver ahorita Pero sí Ahorita voy a terminar De ver el video A ver qué pedo No no mames Están bien cabrones Los pinches Spartan 2 Sí Sí Lo sé Y algo que no sabía Era de que Johnson es un Spartan Sí Johnson es un Spartan Spartan 1 ¿No? La primera generación De Spartans Ajá Ellos no tienen armadura Sí tienen mejoras Y sí son muy fuertes Pero No tanto Como un Spartan 2 Que tiene un Spartan No tienen la resistencia Obviamente que tiene un Spartan 2 Obviamente no tener la armadura Ah sí Pero no tiene O sea incluso A nivel físico Así normal Güey No tienen Tantas habilidades Como un Spartan 2 Güey O sea un Spartan 2 Fácil se jode A un Spartan 1 Lo que sí tienen Como ventaja Güey Es una Una resistencia Bien cabrona Al float O sea básicamente Ellos no se pueden Enfermar Sí güey Y ellos no se pueden Enfermar del float O sea El float No los puede Consumir güey O sea no los puede Asimilar Había una explicación Güey Que había dado Un youtuber Llamado Este No me acuerdo Si fue Creo que fue Lulgea güey Este Pero no me acuerdo Qué dijo No me acuerdo güey Ya tenía un rato Que vi el video güey Pero un Spartan 1 Como Johnson Güey No puede ser infectado Por el float Lo que no sé Los Spartan 2 Si pueden Que yo diría Que no Creo que sí Eh Sí no Sí se puede Sí te puede Infectar El float Te voy a explicar Por qué Porque como tal Dentro del juego Cuando Te acuerdas Que en Halo 3 Cuando estás jugando Si este Si te mueres En el Cuando estás con todo Ese deshacer De lo del float Te infectas ¿No te acuerdas? Te vuelves un float Entonces me imagino Que el jefe maestro Es la excepción Porque él tiene Los ¿Cómo se llama? Él tiene este Él es Forerunner güey O sea me refiero A que él tiene Tiene como una especie Tiene una especie De espíritu Si eran afectados Ajá Tiene una especie De espíritu dentro güey Que le da todavía Más mejoras De las que les da De por si el Spartan güey Pero tiene Tiene algo dentro No me acuerdo Cómo se llamaban Esas madres Pero eran Eran humanos antiguos Que ya de por si Ellos si eran inmunes Al float Y creo que El jefe maestro Tiene esa habilidad güey Él no puede ser Infectado por el float Ni tampoco Y también es inmune Al compositor Si güey También es inmune Al compositor Al compo Ah si Al compositor Si Entonces este O sea básicamente Es este El jefe maestro Es una Arriata de negro De whatsapp güey Pues si Obviamente Porque Pues no manches Con todos los powerups Que trae Hasta yo creo Que se jode a Goku Y eso que Goku Es el powerups Locos ¿Estás de acuerdo? Si No Pinche jefe Es una Arriatota Yo creo que Si algún cabrón Se le ocurriera O sea Literalmente Armarse Una pincha Armadura Así güey No Estaría Con madre Güey Que ya Que de por si Ya hay exoesqueletos En desarrollo Pero Si lo dijiste Me lo comentaste No tan cabrones Como los que se ven En los videojuegos Estaría muy chingón Sería interesante Es más Yo creo que me presto Para los experimentos Me chingue su madre En que me muera Yo creo que Todo el mundo Se puede estar Ahí Yo creo que A todo el mundo Me puedo morir O ser un super soldado No sé si lo necesito Pero a la verga Con la vida Yo me apunto ¿Dónde firmo? A la verga Con todo eso Güey La areta Yo creo que Todo el mundo Se apuntaría Sí Pinche Estados Unidos Tendría más Este Más Este ¿Cómo se dice? Más voluntarios Que Que espacio Para almacenarlos A todos Ah ¿Mande? No No es conmigo ¿No te hablaron? No creo que no Te están metiendo Una putiza Güey Vamos a Correr Por mi vida De hecho Estaba Pensando En transformar Mi canal En dos cosas Una Dedicado A Halo Todo sobre Halo Ajá Y Más aparte Mantener el estilo De anime Que es lo que me da Biciticas Biciticas Aparte De que me gusta Pero También Pero me gustan Un chingo de juegos Güey La neta No sé Si dedicarme A unos Que por cierto Hace poco Me llegó Igual un correo Ahorita Estoy haciendo La review Bueno No review Estoy haciendo Un gameplay Dando una Mini opinión Acerca de un juego Güey Que me llegó Por parte De una desarrolladora Entonces Este es mi Este es el segundo Juego Que me regalan Así Con contacto Directo Güey A A mi canal Güey Está chingón Está con madres Te saldrán bien Buen ¿Qué juego es? No me acuerdo Es este Battle King Algo así Es un tower defense Estás de cuenta Es un juego de estrategia Vaya De defender la torre Está bueno Nada más que por ejemplo Yo si le agregaría Un poco más de optimización Para lo que es el 3D O sea El juego es básico O sea No es así Como que tan cabrón Pero por ejemplo Para la computadora Que tengo Güey Que de repente Si haya ciertos problemas De carga O se crashe Con el programa De grabación Que es súper ligero O sea Es porque le hace falta Cierta optimización Está ganando más recursos De los que debería Pero de ahí en fuera El juego se ve con madres O sea Tiene jugabilidad Bastante decente Y no es como Otros tower defense Que lo único que hacen es Bueno La jugabilidad típica De defender tu torre Y ya Sino que por ejemplo Hay modalidades Uno contra uno Este Hay modalidades En las que tienes que Compartir Por ejemplo Contra el CPU Donde tienes que atacar Tú también tu torre O sea Es un chilo de madres ¿No? O sea Está sencillo en el juego Pero está divertido Entonces ahorita Es lo que ando Ando checando Está interesante Mira ¿Tienes Netflix? Este Sí Bueno No Pero es de peña Ah O sea Tienes Netflix Ajá Tengo Netflix Mira Hay una película De cómo trazar Todo lo de McDonald's De hecho apenas la vi Ajá Echanle un ojo ¿De McDonald's? ¿Cómo se llama? Ajá No me acuerdo Uy estoy de camper No mames Quítate esa mamá No mames Te vas a un Te vas a un lugar abierto Con un francotirador Güey ¿Ves? Es que estaba buscando ¿Cómo? O sea Estaba buscando Con queso ¿No tenías Este Otra arma? No Tenía Este Dos de largo alcance Igual Este Y el francotirador Que viste Yo creo que me quedaba Con este Es un láser Muy bonito No Es que el franco Es quedarse detrás De una estructura O algo Y cazar a alguien Desde ahí De hecho Para esta modalidad La verdad Es que Lo que es El francotirador Y el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mamada? No sirven mucho Había otra Güey Pero no me acuerdo Cuál era De hecho La mencioné En tu streaming Anterior Bueno El chiste es De que hay ciertas armas Que no No sirven para nada Ah Lanzagranadas Ah Ándale El que tenías Una derrota El que tenías Este El anterior Boom Se ven con madres Estos güeyes Uy No mames Si te digo Estoy viendo ahorita Hay un chingo De cosas Que puedo hacer ¿Sabes por qué Te digo Lo de esto? ¿Por qué? Porque Por ejemplo Mira Te voy a contar Un poco Son dos hermanos Ajá Que empezaron A Hacer todos Desastres Y así Querían hacer Hamburguesas O sea Vender hamburguesas Pero No querían seguir El sistema Original ¿No? O sea Lo que hicieron Fue diseñar Su propio sistema Y diseñaron Una configuración De ¿Cómo te explico? O sea Diseñaron Una Configuración De Así Así Para Lo que estaban Haciendo O sea Por ejemplo Para Vender las hamburguesas O sea Para prepararlas Ajá Donde Este Haz de cuenta Que toda su Configuración Estaba diseñada Para que Tú Tú como Como quien Estás preparando Las hamburguesas Te tuvieras que mover Lo menos posible O sea Todas las personas Están en un lugar Específico Donde no te tienes Que mover casi nada Y las hamburguesas Están en Treinta segundos O menos Se supone O sea Y empezaron Ajá Pero Y el objetivo Era hacer Lo menos Que se pudiera De desastre Ajá Ahora Vendían Vendían Este Creo que Pollo frito Papas a la francesa Papas de gas Bueno 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 ¿Sigues con vida Román? Ya El refresco El helado La malteada O sea Etcétera Etcétera O sea Todo eso O sea Lo que hacía Era que O sea Tenían tantos Productos Que De muchos O sea Mucho Mucha materia Por ejemplo Se les echaba a perder Porque no la van bien Y entre todo eso Lo que hicieron Fue decir Ah ¿Sabes qué? Lo único Que se vende O sea Se vende Un 80% Hamburguesas ¿No? Refrescos Y papas a la francesa Entonces es lo único Que vamos a vender Hamburguesas Papas Y refrescos Y de ahí O sea Empiezan a hacer Todo su desastre Toda su idea Se basa en eso Ajá Lo minimalista Ajá Entonces yo creo Entonces yo creo Que a ti Te haría bien Como canal Comenzar a ver Qué es lo que Más se te vende Ajá ¿Qué es lo que Más se te vende? O sea Por ejemplo ¿Qué es lo que Te deja la gente En tu canal? El anime O sea Si hablamos De público Yo creo Que el 80% 85% Es anime 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 El otro 15% Es gameplay Pero O sea Hace cuenta Si hablamos De gameplay Yo creo Que lo que Más se vende Es Halo Y Paladins Que es lo que Más juego Ajá Pero pues Porque es lo que Más juegas Paladins Ajá Lo que Empezas jugando O sea Si hablamos De ¿Te acuerdas? Yo creo Que Casi Todo Es Anime Ajá Ajá Y luego Entonces O sea Por medio De eso Tú ve Checando ¿Qué te conviene Vender? Ajá O sea ¿Cuál es Tu Tu modelo De negocio? Ajá ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí Simón Vende Lo que Se vende Y no Vendas Lo que No Se vende Ajá O sea Así de fácil Entonces O sea Haz Los videos Del anime Que te generan Visitas Así Como que Muy transeúntes ¿No? Transeúntes Que O sea Es Ah pues A ver un video De anime Ah Curiosidades Sobre el anime ¿No? O sea ¿Por qué Makoto Es todo Un dios Eso No hace falta Hice una serie De Skull Days Ajá O sea Entonces Eso te va Generando Visitas O sea Visitas Como Regulares Que te van Generando Tineros O sea A ti te va Generando Como que El suscriptor Este Que de repente Dice Ah pues Estuvo chido El video Me gustó Se queda ¿No? O sea Y de repente Los vas enamorando Nada más Con Halo O sea Le vendes Lo bueno O sea Lo que tú Vendes bien Ajá Y entonces A partir de ahí Tú empiezas a generar Lo que sería Ya un modelo De negocios ¿Estás de acuerdo? O sea Ya no tienes Que hacer Tanto Desastre Con 20 mil Juegos Que no se venden Si solamente Vendes Lo que puedes Vender fácilmente Y bien O sea Por ejemplo O sea Si vendes Halo bien O sea Véndeles bien De Halo Pero véndeles O sea Un buen gameplay Ajá O sea Algo que los deje Con un buen sabor De boca O sea Por ejemplo Por ejemplo Tú Que ahorita Te estás muriendo A cada rato Ajá Exactamente O sea Véndeles O sea Trata de venderles Lo que le va a llamar La atención Es que mira Las muertes chidas ¿Sabes Qué es lo interesante Dentro de un gameplay Independientemente De que sepas O no sepas jugar Y bueno Eso lo puedo Lo puedo decir yo Que veo gameplays Es exactamente eso La narración Por ejemplo Si yo estuviera Comentando a solas No sé si viste El Bueno El comentario De tu streaming Anterior Ajá O sea De cierta manera Si comentaba Y si No sé Trataba de De enojarme O dar a entender Cierta expresión A tu jugabilidad Pero no es lo mismo A que por ejemplo Tengas un tema Que tratar O algo Algo más interesante ¿No? Que simplemente Comentar como chingados La estás cagando Por ejemplo El gameplay De ahorita El streaming O sea No importa lo mal Que juegues Tú y yo Estamos formando Una conversación Y a lo mejor De cierta manera La gente Se chismosa Por naturaleza Y eso les atrae A quedarse más tiempo En el gameplay De hecho Es lo que estaba viendo Porque no mames Un gameplay Que por ejemplo De una transmisión Que de repente Se trababa Nunca Nunca Me había quedado Veinte visitas Que de repente Es ese sonido ¿Cuál sonido? Te escuchaba Un sonido Mediculero Y haz de cuenta Que por ejemplo Estaba viendo La retención De audiencia Que tenía Ese video Y tiene Una retención Del más del 70% O sea Que se veían Casi todo El video Y duraba Creo media hora El nuestro El último Ah perfecto Pero te digo O sea La forma en la que comentas Por ejemplo A mi se me hace Incluso más fácil Comentar un juego Si no lo estoy jugando Porque Por ejemplo Comento sobre Cómo juega la otra persona En este caso Tú y demás Es más fácil A comentar Mientras estás jugando No sé si lo has intentado Es un pedo Concentrarse Entonces El nivel El nivel De comentario No es el mismo Al que estamos teniendo Ahorita O al que tuve En ese momento Entonces es lo que Estaba viendo Ahora otra cosa Pues sí Y algo que sí Tengo muy en cuenta Es de que por ejemplo Mi computadora Es una laptop Ya la gente lo sabe Y pues no jala Muchos juegos Nuevos De nueva generación Esto es otra cosa Que trae a la gente Que sean juegos Recientes Entonces Juegos que puedo jugar Que no sean Recientes o no Es Halo Y Paladins Y es lo que más Me genera visitas A nivel de gameplay Ahora Al otro estilo de videos Que son los de anime Pues básicamente Cualquier video de anime Me genera visitas Y de hecho Sigue generando Para la posteridad Porque por ejemplo Los gameplays Las primeras Dos semanas Son las que te generan Visitas Y eso Quién sabe Sí, siempre Y el resto del tiempo Te puede generar Una Dos Tres Pon tu 10 visitas Ocasionales Al mes Entonces ya no es Un video que te esté Redituando En casi nada En cambio El de anime Por ejemplo Me puede redituar 10 visitas En dos semanas Pero por ejemplo Lo dejo 6 meses Y cuando menos Me doy cuenta Ya tiene 10 15 20 mil Vistas Y de donde Salieron No tengo idea Pero ahí están Ajá Entonces Pues es lo que te digo O sea Checa como está trabajando Tu canal Ajá Como trabajas Tú con esa información Con esa información Que estás sacando O sea Digo Si tú me dices Es que a mí me gusta Hacer videos de anime Ajá Pues digo Bueno O sea Te gusta hacer videos de anime Pero si me dices Me gusta Pero no me genera visitas Entonces no tiene sentido ¿Estás de acuerdo? Por mucho que te guste Y digo Independientemente Digo La gente que tampoco Lo malinterprete No hago esto Tanto por visitas O por dinero Sino que Simplemente Esto Esto me gusta Hacer Hacer gameplays Comentarlos Me agrada Me gusta Los videos de anime También me agradan No solamente Porque de cierta manera Ofreces información A otras personas Sino que también Te informas tú Aunque no lo crean Entonces Pues sí Obviamente Pero pues obviamente Esto es tiempo Y de cierta manera Muchas veces Incluso Son recursos Invertidos O sea El día de mañana ¿Qué tal si se me descompone? No sé La computadora Que es mi medio No solo para YouTube Sino que también Para otra derrota No me voy Sino también Para la escuela Que bueno Tú sabes Cuanto la usamos Este O sea ¿Cómo la voy a ¿Cómo la voy a reponer? ¿No? O sea Yo tengo que sacar Algo de esto Para de cierta manera Pagar esos gastos Entonces No, no es tanto Por dinero O por vista Sino que realmente Pues si se necesita Cierta Cierto regreso De inversión Ah, ese rojo Está chingón Obviamente Siempre Entonces ¿Así, no? Entonces Pues sí No malinterpreten Como que quiero sacar Dinero Quiero sacar Simplemente Vistas Y ya De hecho Algo muy agradable Que he estado viendo Ahorita Es de que el carnal Está creciendo Bastante rápido O sea Ahorita Por ejemplo Me gustó mucho El nombre Que pusiste ahorita Porque Digo PoxoPlays Se oye bien Ajá Está bien el nombre ¿Por qué? Porque es algo Con lo que te identifican ¿Quién es? Ah, pues estaba viendo A Poxo ¿No? O sea Y de hecho Ajá Es algo que se queda ahí Quieto O sea Que tú Tú puedes decir ¿Qué tal amigos? Soy Poxo Y pues El día de hoy Vamos a Hacer esto ¿No? O sea Ajá Por ejemplo Vegeta777 Ajá ¿Cuándo vas a encontrar Otro Vegeta777? Ajá Nunca ¿Cuándo vas a encontrar Otro Willyrex? Ajá O sea Y son nombres Si te das cuenta Son nombres cortitos Y nombres que se quedan ¿Quién no se va a acordar De Poxo? O sea Es un nombre Chiquito Agradable Y te das risa Y de hecho Bueno Para quien no lo sepa Poxo es un sobrenombre O Poxito O Poxo O es el nombre Real no lo quiero decir Bueno Pero Poxo Es un sobrenombre Que tengo desde la preparatoria Entonces Se me quedó Toda la preparatoria Y se me quedó Prácticamente en la universidad Muchas gracias A los compañeros de prepa Y gracias a los de universidad Que abrieron la boca Entonces Pues es algo Que de cierta manera No solo me identifico Me podría identificar Con otras personas Sino que es algo Con lo que ya me identifican Personas cercanas a mi Entonces Pues si Vi como que una buena idea La recomendación Esa de cambiar el nombre Y pues ni pedo La tomé ¿No? Entonces pues bueno Poxo Y de hecho Alex Gameplays O sea no crean que no es especial Para mi o algo Porque Alex es un sobrenombre Que me puso un amigo En mi primer canal Que fue de tutoriales Por cierto Maldita O sea no crean que no es especial O sea no crean que no es especial O sea dejando eso de fuera Pueden haber mil Pero es difícil Que la gente se relacione contigo De alguna forma Es más complicado ¿Ya chequeaste esta arma? Si wey Trae como una La navaja Este si Ayuda muchísimo Con los pechazos Es una Tiene un nombre wey Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Una Bayoneta Creo Se llama bayoneta Ajá bayoneta Una bayoneta Lo que me gusta de este juego Es la personalización De armas que tiene wey Tiene un chingo A mi me gustan Los skins que tienen algunas Pero lo que no me gusta De Halo 5 Es que Por lo general En Halo 4 Podrías meter Este Pues las armaduras Podrías meter Las skins O sea Podrías meterle varias cosas ¿Estás de acuerdo? O sea Aquí no puedes hacer muchas cosas En Halo 4 Si Aunque lo que me gusta mucho Es la jugabilidad Del multijugador Eso si Debo admitirlo Si Mejoraron bastante El multijugador En eso si Si les doy Cree Donde si No la dejan de cagar Es en la puta historia Se pasan de lanza Pues esperemos Que mejoren muchísimo La historia En Halo 6 No No la van a mejorar Me gustaría poder ver Otra vez Este Jugar con El multijugador Como tal No No vas a jugarlo En Halo 6 Ya tengo información Acerca de la jugabilidad Y todo Y la historia Bueno Que básicamente Para la gente Que no sepa Halo 6 Se va a Posicionar Creo Dos o tres años Después De lo de Cortana O sea Va a ser la continuación Del conflicto Que tuvieron con Cortana Pero Se van a saltar Un buen Tramo de historia Sale Esa es una Dos Ya confirmó Franco Connor Creo que era Y otra Gente de Xbox Este Sobre todo Del estudio De 343 Que Halo Se va a centrar En la jugabilidad O bueno Los personajes jugables Van a ser Jefe maestro Que demonios Es eso Anido Un micrófono De repente Acabó Que cabrón Ahorita sea Creo que si Si Lo que pasa Es que Pues por el El delay Que tiene Como que se Como que afecta Un poco Si entonces O sea Jugar con el Inquisidor No El equipo Siris Quien sabe Si vaya a aparecer Porque creo Que No creo Que vamos A dejar De tener Equipos Buck Este Como se Oh Maldita sea Buck ahorita Regresó Con su equipo Original Con algunos De los ODST Que le acompañaban En Halo 3 ODST Y creo Que no va a estar En Halo 6 Y Lock Quien sabe Si vaya a estar Sería un desperdicio De personajes Porque me parecieron Bastante buenos Si me parecieron Bastante buenos No se tu A mi la verdad Como te explico Si lo siento Es el que Me gustó A la historia O sea Me gustó Muchísimo Me alegró En serio Ver otra vez Al inquisidor Poderlo tener Así otra vez En el juego Fue De cerquitas ¿No? La gloria La verdad Ajá Pero Me hubiera gustado Que hubiéramos tenido Algo así Como en Halo 2 Que podíamos Jugar con él O sea Que lo podíamos Utilizar como Jugador En vez del jefe maestro En algunas Ocasiones Eso estaba La verdad Genial O sea A mi me encantó Es que al tanto Ajá ¿Cómo te explico? El Spartan Lock No fue Algo así Como que digamos Muy especial O sea Le hizo falta algo Yo lo habría puesto Más como un villano O sea Era un Antihéroe En realidad Pues sí Pero más villano O sea Más como villano Que lo que O sea Quisiera matar Directamente Así al jefe maestro No sé Como un mercenario Algo así O sea Darle un poco más Que De trasfondo Ajá Pues es que te digo Que el problema Estuvo El problema de Halo 5 No es tanto O sea No es como tal La historia Si no es la narrativa Que usaron Para esa historia O sea La narrativa Que utilizaron Para Halo 5 Fue basura O sea Literalmente Te privaron De un chingo De información Se saltaron Un chingo De madres Que no supiste Ni de dónde Verga salieron De dónde Se fumaron Esto El equipo Osiris De hecho Realmente me hubiera gustado Que No sé Tuviera un poco Más de explicación Acerca de qué Por qué Y cómo se formó El equipo De hecho Incluso La campaña Se me hizo algo Corta Para lo que fue Bastante corta Entonces Como que le pudieron A poner ahí Como que esas horas De juego faltantes Son lo que Lo que le dio Como que un mal sabor A este juego Pero de todas maneras El pendejo Que llevó La narrativa De Halo 5 El guión Como tal La historia Vaya Fue despedido O corrido O no sé Qué chingos Le pasó Y ahorita Ya contrataron A uno más chingón No Según yo recuerdo Este No fue despedido Dejó Este Como tal Este El proyecto Y Entró Según recuerdo Y entró Otra chica Bueno Una señora Este Que ya había tenido Que ver Con el proyecto Antes Y que volvía Otra vez Para retomar Este Para retomar Ahora sí que la historia Y también Creo me parece Había tenido Este Que ver Con algunos otros juegos Bastante buenos Pero Pues O sea La verdad es que Me sacaría muy de la manga Bien Donde ha trabajado Porque pues No tengo Como tal Esa información Ahora Lo Que sí Es que Mira tengo uno aquí Ah Maldito Tus propulsores No corras ¿Qué fue eso? No sé A mí se me laggeó Y ya no lo vi Te mató Creo que sí También lo maté Lagueado Ajá Lo maté Y me mató Sí, sí Continúa Ah sí Claro No O sea No te tengo Bien la información Que si no Sabes Sin problemas Amor Sí Te digo que No sé Qué le habrá pasado Este cuate Pero de verdad Arruinó por completo Halo 5 Y pues bueno De la nueva información Que tenemos De Halo Es que probablemente Vaya a ser Un mundo abierto Va a ser mundo abierto Se ve que las gráficas Están mucho más cabronas Va a correr en PC Va a salir en uno O dos añitos más Porque están desarrollando Todavía el engine A huevo A huevo ganaron Están desarrollando el engine Y pues el juego No pasa a segundo plano Porque hasta donde yo sé Parte del estudio De 343 Está trabajando en el juego Y la otra parte Pues obviamente Está trabajando en el engine Entonces Sí va a ser un poco Más lento el desarrollo Pero definitivamente Se sigue a la par ¿No? Eh Otra cosa es que Se va a dar en un anillo De Halo Vamos a regresar a un anillo Va a haber otro Puto salto temporal Cosa que de verdad No me agrada en absoluto Eh No me O sea no No Se van a saltar Otro fragmento De la historia Va a ser como un reinicio De nuevo Cosa que me caga O sea van a seguir El conflicto de Cortana Pero hay muchas cosas Con las que te van a dejar ganas Y pues bueno ¿Qué te digo? ¿No? Eh ¿Qué más? Ah Sí cierto Acaban de dar el anuncio ¿Te acuerdas que hace algunos años Salió una noticia De la serie de Halo? Ajá De hecho nos dejaron también Con una película pendiente Película no sé Sobre el jefe maestro Como tal Película como tal Nunca se ha hablado Bueno nunca he escuchado Ni se ha confirmado nada Pero serie A ver Lo que tenemos hasta ahorita Es una serie de 10 capítulos Confirmada Una Una serie que está en producción O sea ahorita está en post Eh Bueno antes de una Bueno no sé cómo llamarle No sé cómo se llama Eh Bueno está en una especie De producción Vaya Pero El 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 rodaje como tal Se va a dar A inicios Del 2019 Ya tienen fecha Bueno ya tiene un año específico A inicios del año Del año 2019 Va a empezar lo del rodaje De la nueva serie Va a hacer 10 capítulos De una hora Y pues bueno Como tal la historia No han revelado nada Pero se ve que va a estar Cabrón Ahora sabes también Que es lo que no me gusta Mucho de Halo Bueno me gusta mucho Halo Obviamente Siempre Claro pero Lo que tiene Halo Que A veces me molesta Un poco Es que Si quieres Saber O sea Entender como tal Toda la historia completa Tienes que leer los libros Tienes que conocer Este Ahora sí que De las series Tienes que conocer De las historietas Tienes que conocer Del videojuego Tienes que conocer De todo O sea Estar enterado De muchas de las cosas Que se hablan De las conferencias O sea Estamos partidos A la mitad En todo O sea Aunque debo admitir Que eso Siempre le va a dar Un poco de De caché Porque siempre vas a tener Dudas Siempre vas a tener Algo nuevo Que ver ¡Oh! Ajá No sí pero Siempre vas a tener Algo nuevo Que ver Siempre vas a tener Algo nuevo Que buscar Que entender Pero estás de acuerdo Que una cosa Es por ejemplo Que te genera En cierta incertidumbre Y ganas De querer saber más Y otra cosa Totalmente distinta Es de que Por ejemplo El nicho principal De Halo Son los videojuegos ¿Estás de acuerdo? El nicho principal Son los videojuegos A mí lo que me enoja Es de que en un videojuego O sea La jugabilidad está bien Pero lo que me enoja En un videojuego De este estilo Es de que no te No te cuente nada Cerca del porqué De las cosas O sea Estoy de acuerdo Que debes de dejar A lo mejor ciertas cosas Para los libros O cosas así O sea Cierta información Primordial A lo mejor Para la historia Pero tampoco Que te dejen Sin nada Literalmente A la mitad O sea Halo 5 Literalmente No te explicó Nada Y todo lo que quieras saber Está en los libros O sea Lo de Cortana Todo está en los libros Entonces Literalmente Te dejaron en cero Por A lo mejor Darle contenido A las historietas A los libros El videojuego Es lo principal Y si no cuidas La historia Que estás contando En el videojuego Realmente Halo Pierde su chiste Básicamente Te queda un shooter Más Con un buen Multijugador Entonces Si porque De plano La verdad es que La historia fue Basura Y Halo 4 Por ejemplo No me desagradó Tanto la historia Pero igual Se saltaron Un chingo De cosas De Halo 3 A Halo Bueno De Halo 4 A Halo 5 Perdón Hubo de nuevo Una especie Como de No sé si De salto temporal Pero como que Se sintió Como una especie De reinicio Como que no fue La Como que No fue una continuación Tan directa De Halo 4 Exceptuando Lo del aspecto De que Cortana Ya no está O sea Es O sea Fue Fue un desbarate Un desbarate Total Si la verdad Si la verdad es que Si pero Bueno no podemos Tampoco Dejar O sea Como que fue Totalmente malo Porque realmente No estuvo Como te explico Pues no estuvo Tan mal Hasta cierto punto Digo Siempre te va a causar La emoción De volver a tener Un Halo En tus manos La misma emoción Que sentiste Cuando De Halo A Halo 2 Esa misma emoción Siempre la vas a tener Se llame Halo 3 4 5 6 Obviamente a veces Nos dejan Un mal sabor De boca Con ciertas cosas Te entiendo Pero Pues creo que La afición Siempre va a ser La afición Y nunca va a faltar El que Pues La persona Que siempre va a estar Este Pues del lado De mi videojuego O sea Por ejemplo Yo la verdad es que No me gustó mucho La historia De Halo 5 Pero El volver a tener Un Halo 5 Volver a ver A Cortana Ver que no estaba muerta O sea Fue maravilloso De Halo 3 A Halo 4 O sea Ver que El Master Chief No había muerto O sea Fue También algo Bastante bueno Bastante agradable Pero No lo sé No me gustó Que Cortana Se volviera mala Me dejó un poco Ahí de Mira Sinceramente Hay muchas cosas Cerca de su maldad Pero yo siento Que fue más Una rampancia Generada por el Flood Digo Es una de las tantas Teorías que hay Pero yo siento Que O sea Si Si manejan Bien la situación De Cortana Probablemente Halo 6 Y Halo 7 Vayan a ser De los mejores Juegos de Halo Que vayan a sacar En su vida Si lo saben Aprovechar ¿Sale? ¿Ya confirmaron El 7? Va a ser saga O sea Ya no van a sacar Número Pero ya dijeron Que va a ser Lo de Cortana Es una saga O sea No tiene una cantidad De juegos establecidos Lo cual te da a entender Que Halo 6 Obviamente Ahorita ya está confirmado Pero que hay una Probabilidad Extremadamente alta De que salga Halo 7 Además Seamos honestos Halo es una mina De oro Para Microsoft O sea El juego Por ejemplo Halo 5 A nivel Solamente De copias Vendidas Apenas Se lograron Recuperar De la inversión O sea Si lo ves Por ese lado Dices No valdría La pena Hacer un Halo 6 Si ahorita Ya no me está Dejando tantas ganancias ¿Estás de acuerdo? Pero El modelo De negocios Que tiene Microsoft Ahorita Con los Halo O que está Teniendo ahorita Con Halo 5 Por ejemplo Son los paquetes Que te están vendiendo O sea Creo que duplicaron Lo invertido Con esos paquetes Y el multijugador Fue Bastante bien recibido A excepción De la historia De la campaña Pero el multijugador Fue bien recibido Entonces Te digo O sea Mientras siga siendo Un nicho Una mina de oro Para ellos Van a seguirlo trayendo Eso es más que obvio Además Es su franquicia Vende consolas Junto con Gears of War Obviamente No Y también Bueno es que No lo sé O sea Digo Me gusta mucho Halo Siempre lo voy a amar Pero También hay que saber Cuando dejar morir algo O sea No Yo siento que Si un día Anuncian el final De Halo Yo me muero O sea No sé Yo realmente Me sentiría horrible De verdad Porque Literalmente Yo creo que fue No creo Mejor dicho Fue el primer videojuego Que tuve así En mis manitas Junto con la Xbox Original Fue así como que Mi primer consola Fue No sé Fue hermoso ¿No? Y como que Dejar ir algo Que a lo mejor Es valioso Para ti Es complicado O sea Te duele en el alma Me cae que si fuera rico Me valdría madre Cuando yo financie Una siguiente entrega De Halo Yo creo que Todo el mundo Haría lo mismo O sea Me vale Es más Hago un Kickstarter O sea Que se reúna Lo que se tenga que reunir Y lo demás Lo pongo yo A chingues De mis domingos De mis domingos O sea Güey Pues es que sí La verdad Si fueras rico Y fueras fan de algo No lo financiarías Yo al chile Si lo financio Por ejemplo Si tuviera el dinero Incluso financiaría Por ejemplo Que terminen De doblar Por completo Naruto O que terminen High School of the Dead O que terminen High School of the Dead Y que me digan No pues ¿Qué quieres a cambio? A ver Obviamente Siempre van a Van a pensar Que no Pues ¿Qué vas a querer a cambio? No no Pues mira ¿Sabes qué? No quiero dinero El dinero es tuyo Chingues A mí dame la serie Yo quiero ver la serie Con subtítulos Dame los Blu-rays Con subtítulos al español Doblados al español latino Únicamente Para mí Y los mangas Dame todos los mangas O sea Aparte de ese merchandising Maldita sea Dame solamente Una copia De cada producto Que saquen O sea Obviamente Para mi disfrute Personal Y todo el dinero Los derechos de autor Todo lo que quieras Es tuyo Tuyo Quédatelo Párale Digo Soy rico Me vale madre Si el dinero Pero Pero O sea Dime Cuando sea rico Tú realmente Si tuvieras el dinero No lo financiaría Así como que Así por pura ¿Cómo se dice? Puro Pues quererlo tener ¿No? Más que nada Querer que aquello Que no se te cumplió Se te cumpla Sí Yo creo que sí Al fin y al cabo El dinero no da la felicidad Pero como ayuda ¿No? Sí Demasiado Eso es algo Eso es un conflicto Que siempre va a existir Sí Dice No es que el dinero No te da la felicidad Sí Pero quiero llorar En un Ferrari Sí Pero prefiero llorar En un Ferrari Creo que se ve mejor así ¿No? Este Pues sí Perfecto Bueno Yo creo que hasta aquí Dejamos este Este Digamos Gameplay Ajá Ahí voy De casa A ver Aguanta 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 Que esto es algo personal Chicos Así que hasta aquí Vamos a dejar el día de hoy Si les gustó Suscríbanse Tienen el like Y compartan A ver en la descripción En la descripción Del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y por supuesto El Gamer Tag De mi compañero También estará apareciendo O durante el video O en la descripción Del video Lo van a tener Por si lo quieren agregar A Mixer Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Lo van a tener